Y a la escena, en un mano a mano, dentro de lo que es la muestra de los Double Power, que junta elementos de lucha libre internacional y de AAA, representando al toreo de Cuatro Caminos, Carlos Lagarde Jr. Señoras y señores, representando a la estelar AAA, que ya hizo historia en la lucha libre profesional, el enorme recibimiento, este súper, súper, súper niño Rey Misterio Jr. Como referee, José Tropicasas. El número uno de la comarca. ¿Número uno? Sí, Rivera. Ni en su casa manda. Sí, Rivera, cómo no. Que no, que no, que no, que no, que no, y que no, doctor, no me haga rabiar, no sea... Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, Rivera. Doctor, eso está fuera de toda discusión, mire, el tirante lo están relajando, mire, eso. Aquí anda el hijo de uno de los directivos de AAA, se llama Javier Arturo Cortés, hijo de Don Francisco Cortés, del colegio Miraflores, viene con sus amiguitos a celebrar su cumpleaños. Y él feliz de la vida de poderle decir a sus amiguitos, mira, cómo me saludan a mí los luchadores y te los presento. Y vamos a ver a Carlos Lagarde Jr. Bueno, su señor padre, doctor Morales, hizo tanta historia. Carlos Lagarde, el condenado copetes. Yo lo vi luchar en algunas ocasiones, ya cuando su carrera iba, pues prácticamente de salida. Y el que dicen que el que tuvo, retuvo. Y mire, nada más este, ya lleva el copete por ahí. Señoras y señores, estamos ante la presencia de un heredero espectacular. Ay, qué confundida me estoy dando, ¿verdad? No, espérame. No, yo estoy hablando, perdón. No, no, pero espérame. En principio, si nosotros hablamos de René Copete, es guajardo. Sí. Hay razón, pero su padre también usaba copete. Copete, ¿verdad? Sí. Por eso me fui con la finta, mil perdones, pero este es Lagarde. También vi luchar a su señor padre. Sí, pero la verdad que por eso no hubo ninguna consideración, porque su padre también fue conocido por el copete. Sí, definitivamente, Alfonso. Dicho esto, nos vamos a las acciones. Aquí, Carlos Lagarde, un jovencito de tan solo 23 años de edad, enfrentándose a Rey Mysterio Jr. Un paquete bastante difícil para el enmascarado. Ya que Carlos Lagarde, justamente como lo comentaba Arturo, conoce los secretos de la lucha libre. Después de tener un maestro que lo ponía a practicar más de 10 horas al día, pues aquí están los resultados. Rápidamente se ha hecho presente en la lucha libre, subiendo como la espuma. Aquí le aplican unos tirantes, pero se levanta, tiene fuerza. O sea, es carismático este muchacho, a pesar de que milita en el mando rudo, es muy querido, Alfonso. Ya escuchaste, a pesar. Sí, porque también se comentó que los rudos hacen cosas que los técnicos ni siquiera pudieran intentar, ¿no? No, hombre, la traición en pleno. Lo que pasa es que hay gente que no está acostumbrada a que cuando va en la calle le griten, eres muy malo. Y a mí cuando me gritan, Rivera, sac, vete de aquí, no te queremos. Me tienes sin pendiente, ¿no? Yo soy yo, pero hay quienes alguna vez les aplauden. Y ahí sí, yo voy con los que me aplauden. Yo le voy a los rudos porque son hombres arremachos, arre rudos. Ahí está, mi convicción es plena. Solamente cuando la parquita se fue en engaño al mando técnico, nada más para engañar a todo el mundo. Yo también le fui a los técnicos, pero un engaño bien, bien planeado por el huesudo y un servidor. Rey Misterio Jr. poniéndole castigo a la guardia Jr. Por cierto, ahí en la tribuna, en primera fila, está el que es director de Lucha Libre Internacional, el señor Carlos Maínez, con un hombre que es muy querido del doctor Morales, el ángel azteca, al cual estábamos diciendo el martinete del payaso Cocorrojo en Tijuana, pues lo retiró. Y junto a él, el santo negro, este hombre que está entre que es guatemalteco salvadoreño, justo a la salida de los luchadores, ahí en primerísima fila, el santo negro, dice que no le importa, que él creía que con la muerte del santo en el mascarado de plata se había acabado ya la tradición y que él se puso santo negro porque le vino en gana. Y que si el santo quiere, este es el señor Maínez, ahí está ángel azteca y un poco más hacia la derecha está el santo negro junto al señor Maínez. Bueno, pues aquí reunión de personalidades. Este es el polémico, fíjate, Alfonso, ¿quién lo iba a decir? Un santo negro y viene aquí contratado, me parece, por el señor Maínez para darle batalla al hijo del santo. Y con todo el respeto que nos merece, pues toda la inmensa gama de santos, sí también hay un santo negro. Incluso tú recordarás, Andrés Maroñas, como Fray Martín de Porres hizo furor aquí en México. Claro, sí, claro, peruano. Con todo el respeto que nos merece, creo que sí está también correcto, Ribera. Sí, tiene que ser, pero este hombre dice que se puso solo. El negro por lo violento. Él, más allá del nombre, su naturaleza es violenta. Y que quiere hacer campaña en México, veremos si se da o no. Qué castigo en este mano a mano entre el Rey Misterio, que castiga nuevamente la rodilla de Lagarde Jr. Pues aquí quedando no tan bien ante el patrón, decide abandonar momentáneamente el cuadrilátero para recuperarse. Y Rey Misterio Jr. cada ocasión anda agarrando retos mayores. Este niño va a llegar el momento, doctor, en que la papilla que come va a tener que pasar a ser analizada, porque para mí que anda invocando al chamuco. Eso no es cierto, Ribera, hace mucho tiempo que dejó la papilla. Si ni dientes tiene, todavía no los de leche. Dijo el otro día, ahí le di con la pelea a Anita, o no sé qué nombre dio. ¡Ah, qué doble patada! Pero salió con la mejor parte Rey Misterio Jr. ¡Qué hermosa imagen de nuestros compañeros! Estos sí son técnicos, Maroñas, no los que tú les vas en traición a los rudos. Bueno, pues, que le dedicaba la lucha Anita, Elvira. Perdón, ofrezco disculpas por no saber el nombre. Y sabes quién es, entonces, la dame en cuestión. ¡Su nana! Absolutamente, Ribera, de acuerdo, es el cariño maternal para alguien que te ha cuidado sin ninguna condición. Pero eso sí, Maroñas, con mucha convicción. Ya que recordabas esa batalla, Arturo, fue brillante entre Rey Misterio y Juventud Guerrera. Una batalla muy pareja que finalmente se decidió por un error del tirantes. El tirantes de espalda fue el que le dio la victoria a Rey Misterio. Y yo le doy la victoria a Lagarde. ¡Eso no es cierto, Ribera! Ahorita regresa este enorme gladiador. No, hombre, Lagarde, vea, hay dueño del cuadrilátero. Yo soy la ley, soy su, soy su, qué tutor, parece decirle. Soy su tío mayor, vea nada más la gente cómo está metida aquí con una máscara de psicosis. 100% rudos, perdónenme usted. Allá abajo una manta de córner, que es rudo. Otra allá de los rudos, los rudos, los rudos. Y en fin, que el público vino a disfrutar de su deporte favorito. Lo mejor, que vienen muchas familias. Ahí en la tribuna anda don Raúl Sarmiento con la familia. Fíjate nada más. Ahora que no hubo fútbol, dijo, ahora es cuando. Él transmitió dos años lucha libre, ¿verdad? Hasta que se volvió técnico, pero en aspirador. No, no es cierto. Ahora, pues, con puro fútbol. Y aquí tenemos cómo le meten. Terrible golpe al mini abdomen. Por tres centímetros, no es luchador mini este Rey Misterio. Rivera, qué bárbaro, Rivera. Este Rey Misterio Jr. es un hombre que en este año ha ganado más peso. Aunado, aunado a su calidad natural, lo hace un super gladiador. Maroñas, dime un gladiador de sus características que sea mejor. Juventud, Guerrera. De sus características, Guerrera, no tiene la clase, Maroñas. Sí, definitivamente que sí la tiene, doctor. Tiene, son del mismo peso. Ha trabajado. Cualquier rudo es mejor que Rey Misterio. Bueno. Ya escuchaste, Alfonso. Te pregunté a ti, Maroñas. Pues yo te contesté. Debes de ponerme más atención si eres tan amable. Siguen las acciones de esta batalla. Mira cómo Carlos Blagarde estaba manejando esto. Qué importante. En cualquier momento lo va a fulminar. Pero también ahí viene lo importante, que me gusta reconocer. Y que sé que este jovencito tiene agallas. Por eso se le ha reconocido, Arturo. Ah, sí, cómo no. Nos da mucho gusto que se le reconozca. Pero como el mejor de su guardería, porque el cuadrilátero no es lo mismo. Mira ahora que no tiene. Es como si la señora Rosenda Bernal, ella solo, sin, o sea, ¿cómo se llama? Acapella. Canta bien. No necesita de mariachi. Claro que el mariachi es un gran complemento. Pero Rey Misterio Jr. sin compañeros no sirve ni para lo que se le unta la mantequilla. O sea, no sirve absolutamente para nada. Eso me queda claro porque ha estado rehuyendo. Está en las afueras del encordado. Anda alrededor del mismo, pidiéndole, pidiéndole a Dios que ya acabe esto. Ah, qué mal me hizo quedar Lagarde. No porque, no porque Rey Misterio esté haciendo bien las cosas, sino que Lagarde tuvo como una laguna. En ese momentito me lo atendieron. Pero Lagarde no se baja del cuadrilátero. Vea la gente. Fíjate que hasta aquí los rudos como identifican más por el lado de triple A. Ay, otra vez la dolorosa quebradora. Ahí la porra de la parca como identifica más a Rey Misterio por el lado de triple A. Le da su apoyo en contra de Lagarde, que es de otra empresa. Y cuando hemos ido al torneo de cuatro caminos, Alfonso, en calidad de reporteros. ¿Sabes qué sucede? Le dan una chiflada tripla. Qué guapa señora. ¿Cómo se llama? Perdón. Mari Carmen Resetnis. Guapísima. La esposa del querido Lalo, el Mimo. ¡Ah, tipazazo el señor Mimo! Que viene acompañada, que viene acompañada de su hijita. Que cumple 15 años el 4 de febrero del 95 Rivera. Y estás invitado. Pero por vida de Dios, doctor. Y si usted me garantiza el acceso al mole, yo le entro. ¡Pues venga! ¿Qué clase de tijeras acabo de aplicar? Ahora sí, Miniboy. No, Superboy todavía. Él decía Super, quiere decir algo más allá de lo natural. Y Superboy es Super Maleta. Ahora le salió sin querer. Pero míralo, no va, no hay una continuidad. Si fuera Machito de de veras, pero como no es rudo, no le puedo decir a Remacho. Pues tiene que aguantar a que regrese su rival. Y le da tiempo de recuperarse. Y aquí está fallando Lagarde. ¿Habrá ocasiones en que el escenario te imponga, doctor? Que te sales de tu medio natural. Sí, cómo no, Rivera. Incluso Maroñas va a Tolanzingo y le afecta el público. Sí, definitivamente, doctor. El pánico escénico es fundamental en un luchador. Así que, pues puede ser aquí Mella en este rudo. Esto lo aprovecha perfectamente Rey Misterio, que ya tiene mucha lona recorrida. Es por eso que AAA le está dando la gran oportunidad. Aquí va a venir el vuelo, doctor Alfonso Morales. Señoras y señores, vaya lanza impresionante. Se le estrellaron las extremidades inferiores sobre la barda protectora, Rivera. ¡Qué manera de volar! ¿Qué es lo que decías? Aquí está lastimado. Contra Juventud Guerrera ya se había medio lastimado una rodilla. Y aquí entra el público. Lagarde está regresando. Está tratando de regresar. Rey Misterio está lastimado. Cuidado con Doña Rosenda. Rey Misterio porque no sabes la que te espera con el doctor. Y aquí Rey Misterio, por más que lo alientan, el conteo de Pepe Casas, ¿dónde está? Pues no está. Es correcto, Rivera. No, no está porque no está. Es correcto, Rivera, por Dios. Mira, apenas empezó a contar. Pero lento al rudo. No, espérame. A Pepe Casas. No, irle al rudo, pero ni por equivocación. Ahí le va a la sonora matancera, al grupo no sé qué. Tú le traes y oye a los trituradores del tímpano. No sé qué tantas cosas. A los enemigos de los decibeles. ¿Cuándo ya de regreso después de ese suicida? Intento de derrotar al rival Rey Misterio Jr. Queda Merced. Él se lastima. Tal como lo describe perfectamente el facultativo. Y aquí lo tienen. Mira nada más. Se va a rendir. Se rindió. Los rudos, los rudos, los rudos. Ja, 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 ja. Ya ves, maroñas, tus traiciones y pérfidos comentarios. No nos hacen nada. Al contrario, cada vez somos mejores. Pues un buen triunfo, mi querido Arturo de Karloff Lagarde. El público está contento. Está satisfecho con el resultado. Tejió la lucha este muchacho. Vamos a ver la magia de la repetición. Finalmente le dieron el espacio. Muy golpeado Rey Misterio Jr. Y ahí se coló el triunfo. Este es el vuelo suicida. Aquí quería acabar ya con las aspiraciones del rudo. Pero pues se recuperó el golpe fortísimo que se dio ahí en la orilla, en el barandal. Eso le dio fuerza, le dio confianza a Karloff Lagarde. Qué momento tan espectacular de la batalla. Se pensaba que ahí Rey Misterio se iba a alzar con la victoria. Pero de ninguna manera. Vamos a ver otro ángulo. El momento culminante de la batalla. Fue una primera caída y única, pero muy larga. Pero valió la pena. Este es el momento cumbre. Aquí tenía fuerza. Aquí tenía determinación. Sabía que lo podía llevar a la rendición. La cruceta nunca se iba a zafar. Ahí se acercaba a Tropicazas y le decía, ha terminado la batalla. No lo puede creer aquí esta jovencita que se ve un poco triste por Televisa. Lo estelar es triple.